Así que bueno, le damos la bienvenida a Facundo Ambrosioni, el ex marido de Morena Real. ¿Cómo te va, Facundo? Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, acá tenemos muchas preguntas para hacerte. Lo que sí quisiera preguntarte primero que nada... Mira, yo te voy a declarar y te voy a decir las cosas como son, corta, porque no hay nada que ocultar. La verdad que... ¿Y cómo son las cosas? A ver, Facundo, contanos. Hace un año que vengo tratando de pasar los alimentos a mi hijo. Vengo teniendo mediaciones donde la otra parte no se presenta. Está abogado, Carlos Nari, que tiene toda la causa. Me hago... Tenemos mediaciones, no se presentan. Ahora, bueno, tuvimos la última mediación que tampoco se presentaron. Por tema alimento, tema régimen de visita. Ahora estoy luchando para que mi hijo... Perdóname, perdóname. Para que mi hijo vaya al colegio. Estoy luchando porque no empezó el colegio mi hijo, además. A ver, Facundo, te escuchamos un poco mal. ¿Estás bien? ¿Vos te sentís bien en este momento? ¿O se te escucha la voz muy rara? No, sí. No, estoy reafriado por eso. Estoy con el pecho tomado, ¿viste? Sí, perfecto. Estoy reafriado por eso, si me escuchas a ti, por eso. Sí. La pregunta es, entonces, ¿vos no estás pasando alimentos, tu versión es, porque en Morena Real no se presentan las mediaciones? Esto estoy entendiendo. ¿Es esto lo que querés decir? Está toda la justicia. No es que yo estoy diciendo algo que no... Están los papeles, están mis abogados detrás de esto. Yo solamente quiero aclarar esto, no quiero aclarar otra cosa. ¿Cuánto fue la última vez que viste a Francesco, a tu hijo? No, yo a mi hijo lo veo siempre. Estuve hasta el día domingo con él, que me fui al río. Entonces, podés verlo, podés tener las visitas reglamentarias y todo, pero ¿no podés pasarle la cuota de alimento? ¿Por qué no? No, yo a mi hijo, yo le doy con todo gusto a mi hijo, quiero fijar una cuota de alimentos que no se presentan de la otra parte, no se presentan para tampoco el tema del colegio. Mi hijo todavía no empezó el colegio, yo estoy luchando para que vaya al colegio. No, bueno. Estamos a 17 minutos y mi hijo todavía no empezó el colegio. Imagínate cómo es la situación. Para entender la dinámica, digo, tanto con tu hijo como con Morena, cuando vos ves a tu hijo, ¿interactuás, tenés contacto con Morena también o lo hacen a través de algún intermediario acordado? No, yo tengo, yo me comunico con mi abogada, mi abogada le dice que lo vaya a buscar a mi novia, mi novia es la que lo va a buscar a mi hijo, yo directamente no tengo acercamiento, no tengo, no me acerco para el lado de la parte Morena, porque bueno, hay una falsa denuncia que está... ¿No la puede buscar un abuelo? ¿Tiene que buscar a tu novia, a tu hijo? Digo, si las cosas no están muy bien, capaz que es mejor un abuelo, ¿no? No, es más, el fin de semana lo llevó mi papá, que es el abuelo, lo llevó mi papá a la casa, pero siempre, la mayoría de la vez se lo va a buscar a mi novia, que es mi novia que está conmigo. ¿Tenés una restricción de acercamiento para con Morena? No, no tengo ninguna restricción, por eso mismo, pero yo decido porque hay una falsa denuncia. ¿La falsa denuncia cuál es, Facundo? Se me da denuncia de algo que realmente existió, porque encima no coincide ni el día que yo fui a buscar a mi hijo, ¿viste? ¿Te estás refiriendo al día en que supuestamente le fracturaste un dedo? Claro, supuestamente le fracturó un dedo cuando yo ese día, yo estaba en el campo, imagínate, yo los fines de semana me voy al campo con mi hijo y yo lo busqué, por ejemplo, un martes, y me denuncia que el viernes se fracturó el dedo. ¿Facundo? Yo ese día no lo busqué a mi hijo, ¿entendés? Facundo, ahí estamos, justo estamos viendo... Lo que pasa acá es que quieren tapar el sol con la mano, ¿viste? Hay una realidad que hay un muy mal a la junta y, bueno, andan en feo ambiente. ¿Y alguna vez tuvieron una situación violenta, More y vos, en los años que compartieron? Están todas las pruebas, yo no tuve ninguna situación violenta hacia ella ni hacia mi hijo, que es lo que se denuncia. Sí, ahí estábamos viendo justo una foto en donde More supuestamente estaba con su dedo lesionado. Esto fue hace un mes, según dijo Alejandro Chipola, pero hay un episodio previo que se refirió Facundo recién, de 2019, donde Facundo, si yo no seguí mal la información, ustedes llegaron a un acuerdo de probation, digamos, sin que vos asumas culpabilidad, pero no es lo mismo que decir que sos inocente o que fuiste inocente en ese caso. Fue eso, se tomó esa decisión porque Moreno no podía bajar la denuncia porque ella después se arrepintió y yo en ese momento no quería hacerla que ella pase por un mal momento, en el sentido que hacer una falsa denuncia es muy grave, la verdad que es muy grave, hacer algo que en la justicia es hacer, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Provecho, no, falso testimonio me parece que... Fue sobreviado, claro, que la tenía que hacer, que ella vaya a un juicio, que si llegaba a perder era muy grave, entonces en ese momento me tomé. La verdad que ahora ya pasaron todos los límites, yo la verdad que no debo 20.000 dólares, no debo 20.000 dólares. ¿Cuánto debes? Yo no debo nada, yo no debo nada, no sé qué se imputa, ¿entendés? No debes nada. Ahora Facundo, vos instalás un local de celulares o de tecnología por lo que se dijo aquí y denunciás a Morena por el robo de celulares. ¿Cómo se dio esa situación? ¿Por qué se dio? ¿Y por qué le mandaste el allanamiento que además dio negativo? La verdad que ese tema no puedo hablar mucho, sinceramente, bueno, no tengo... está todo presentado en la justicia, lo que sí voy a decir que un allanamiento no te hacen porque sí, y no es la primera vez que hacen un allanamiento ahí, tengo... bueno, hay un montón de pruebas en el barrio, me mandan todos los días en el barrio, vecinos... No, pero los comentarios de vecinos quedan de lado, acá estamos hablando de situaciones jurídicas y situaciones públicas, periodísticas, como tu posteo y el posteo de Morena. Digo, porque si no abrimos el tema a otro tema, ¿a vos, vos considerás que te...? No, es que no considero, hay videos, hay audio, hay capturas, está todo presentado, yo lamentablemente, lo que más quiero ahora es que se solucione ese tema, ¿entendés? No puede, no, si no, le paso el video a ustedes y que lo muestren, pero si lo pudiera hacer, se lo pasaría. Ahora, Facundo... Hay siete videos ahí. Yo te escuchaba recién, yo te escuchaba recién, Facundo, y si no lo puede, pero contestar al doctor Chipola porque no quiere participar, le pregunto a la doctora si me puede ayudar, porque no tengo un hijo con quien disputo con un señor para saber si es real esto de que el padre no pueda pasar alimentos. No, esto seguramente su abogada se lo va a poder asesorar bien, pero él puede, si esto está en la justicia, como él bien dice, tiene que tener una cuenta judicial o puede abrir una cuenta judicial y poder depositar lo que él hasta el momento considera como una buena voluntad y un acto de buena fe. Yo entiendo que no se presente, Facundo, pero vos podés depositar y después decís a discutir. A ver, ¿qué dice, Facundo? Es que yo alimento en el paso, mijo, yo quiero llegar a una cuota alimentaria, fíjate, yo no le puedo estar pasando, por ejemplo, cinco pesos, mañana diez, mañana veinte pesos... Pero, perdóname, recién el doctor Chipola dijo que no le pasabas alimentos. Es que no, yo le doy los alimentos. ¿Cómo se los da? No le paso plata, ¿entendés? Perdón. ¿Cómo le paso plata? No hay un acuerdo. Perdón, un segundito, Facundo. No hay una cuota alimentaria. Perdón, un segundito, Facundo. Chipola, yo sé que usted no quiere participar, pero necesitamos aclarar esto. Disculpe. ¿Quiere aclararlo? Un momento. ¿Sí? ¿Lo escuchamos? ¿Ahora puedo hablar? Sí, 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 por supuesto. Primero, ahí a Diego le mandé algo. Bien. Segundo, primero, no paso nunca cuota. Segundo, tiene el CBU de Morena. Tercero, ¿qué mediación? No llegó ninguna carta o documento. Más allá de eso, cualquiera persona mínimamente que conoce derechos sabe que puede abrir una cuenta y consensar judicialmente el dinero. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que lleva alimento? ¿Que le lleva un arroz y un fideo? ¿Y eso es lo de alimentos? No, no entiendo. Vamos a preguntarle, Facundo, ¿cómo le...? La obra social. ¿Quién le paga la obra social a su hijo? Claro. ¿Cuándo se enferma? Pero por eso yo hacía referencia... Él tiene obra social, se la paga. Le dijo quién se la paga. Doctor, yo hacía referencia a eso justamente. Digo, los chicos se enferman, comen, mal al colegio o no, pero digo... Perdón, le preguntamos a Facundo. La verdad es que me indigna que muestre un ticket de la obra social nada más. Porque su hijo no es recién nacido, ya tiene varios años. Que muestre uno solo, un pago. Facundo, ¿alguna vez le pagaste la prepaga, la cobertura médica a tu hijo? Yo estoy en la mediación. La mediación es para llegar a una... La mediación te impide hacer todo. La verdad que yo no voy a hablar con Cipola. La verdad que no me interesa hablar. Yo no me corrijo. Yo quiero dar... Porque no puedo contestar. Estás diciendo, estoy en una mediación. ¿Qué mediación me estás hablando? ¿Cuántos años tiene el hijo? No pagaste absolutamente nada. Estás diciéndole, ¿das alimento? Porque, ¿qué es? Bueno, muchísimas gracias por dejarme salir. La verdad que... Bueno, me hubiera gustado darle más explicaciones, pero la verdad que no... No, 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 Facundo... No, no, y después, segundo, que no se había arrepentido de absolutamente nada. Si vos lo recordás, a mí yo recuerdo bien la audiencia. Facundo y Cipola. A ver, Cipola entiendo que está recontra recaliente. Lo veo. Lo siento de esa manera. Pero necesitamos seguir conversando con Facundo, ¿eh? ¿Facundo? Entonces, acá llega una nueva pregunta de Diego Esteves. Facundo. Carlos, te quiero preguntar porque tengo una captura de un chat entre Morena y vos, donde ella dice que son 16.500 dólares en total. Ahora la voy a pasar y la ponemos en pantalla. Y vos le contestás. Así es, 13.500 del local y 3 del Corolla. Sí, pero eso ya está devuelto. Por eso mismo no. Y aparte, ya se lo devolvió hace rato. Pero fíjate de cuándo es la captura. ¿Entendés? 15 de septiembre, pero no me dice el año. Desde el año pasado. Yo te aviso lo que quieren hacer. Quieren agarrar y cubrir algo que no se puede cubrir. Yo no puedo tapar el sol con la mano, como puse en mi historia, ¿viste? Facundo, ¿y qué es? Ahí me están robando, ¿entendés? ¿Por qué quieren cubrir, quieren hacer? Pero Facundo, Facundo, perdóname. Pero... Yo no sé, no existió. Yo estoy con los abogados. Por el tema pasar en la cuota alimentaria a mis hijos lo que corresponde. Si no, yo no hubiera puesto abogado, no hubiera gastado plata en abogado, no hubiera perdido tiempo, ni nada. Si supuestamente me hago el boludo, no le paso nada a mi hijo. Yo a mi hijo lo tengo todos los fines de semana, ¿eh? Que pasen los, si quiere, que pasen los capturas, que yo me comunico todos los abogados todos los fines de semana para buscar a mi hijo. No es que yo de mi hijo me olvido. No, a mi hijo, el que está hablando con el colegio para mandarlo a mi hijo, soy yo, ¿eh? Facundo, la obra social también forma parte de mantener un hijo, ¿eh? Para hacer la fin de semana. Sí, no, es que ya lo sé eso, pero yo no puedo pasar algo que no me corresponde, ¿entendés? ¿Cómo no te va a corresponder? Por eso mismo. ¿Cómo no te va a corresponder? ¿Cómo no te va a corresponder? La obra social de tu hijo sí te corresponde. Obvio, pero no le corresponde. Alimento también te corresponde. Es de los dos, ¿entendés? Claro que sí, pero tenés que pagar, pero tenés que, digo, alimento tenés que pasar también. Yo entiendo, a ver, vos acabás de decir que le devolviste la plata. Débora. Pero pará, Facu, pará, 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 pará un minuto. Vos acabás de decir que le devolviste la plata del local. ¿A dónde se la devolviste? ¿Por mano o al banco? Digo, tenés que tener un número de cuenta y entender que una cosa son los problemas que podés tener con Morena y otra cosa es tu hijo. Tu hijo come, se enferma, vive, tiene una vida. Entiendo que de los dos, Morena de hecho se está haciendo cargo diariamente de su hijo. ¿Querés que te muestre todas las veces que lo llevé mi hijo al asilo de estudio, los remedios que le he comprado? No sé, ¿qué quieren que le pase? Pero estamos hablando de dinero, no solo de ocuparte, de llevarlo, de pasar el fin de semana. Estamos hablando de dinero. ¿Nos podés aclarar cuánto dinero le pasás por mes, claro, un número, o tenés un comprobante o algo? Porque la realidad es que está bien que hagas el acompañamiento emocional y acompáñense tu hijo en lo que corresponde, pero también, acá estamos hablando de dinero. ¿Cuánto dinero le pagás por mes? Porque dijiste que participás económicamente. A mi abogado no me dejan pasar dinero, por eso mismo, lo que le paso yo, alimento, lo llevo al médico, le compro los pañales que le hace falta, porque todavía pregunto los pañales, le compro, lo llevo al colegio, le pago el colegio. Pero no decía recién que no iba al colegio. Vos hablás mientras que está con vos. El año pasado sí fue el colegio, sale tres y fue, y lo pagué dos. Pero recién me dijiste que no iba al colegio, por eso me mareo, no te estoy cuestionando. Recién dijiste no va al colegio, y recién dijiste lo llevo al colegio, entonces me mareo. Y este año no empezó el colegio, mijo. Estoy luchando porque estamos 17 de marzo y todavía no empezó el colegio, mijo. A ver Facundo, me parece que hay un concepto que puede haber una desinteligencia o incomunicación. Alimentos no es que le compres, digamos, los fideos del mediodía. Y salud no es que le compres un ibuprofeno, sino que es la constancia de un acompañamiento institucional, una obra social o una prepaga, y alimentos es todo lo que conforma el bienestar de tu hijo en este caso. Los costos repartidos, ¿eh? De una casa, el costo del alimento y el costo de movilidad y de estudio. Y por eso mismo estoy iniciando un juicio para pasarle todo eso, mijo. No hace falta. El que está iniciando el juicio para pasarle todo eso, mijo. Me parece un diálogo de sordos. Porque la doctora te está diciendo acá que vos podés abrir una cuenta judicial y depositar preventivamente eso ahí porque el juez considera que los pagás. Y además es algo muy importante aclarar, Facundo, que los alimentos, no es solamente como te decía recién Luis, los alimentos en sí mismo, sino que los alimentos incluyen salud, ropa, los servicios de la casa, la vivienda, que todo eso lo está poniendo una parte que es morena en este momento. Entonces vos, yo entiendo que hay hombres, y esto es muy frecuente, que no les guste pasar plata porque tienen un tema con pasar plata, pero se tienen que hacer cargo de cosas en especie al menos, del pago de la prepaga, del pago de la ropa. A ver qué dice Facundo, te escuchamos. Tienen una historia media, porque yo estoy haciendo un juicio para pasarle los alimentos a mi hijo, para pasarle la obra social, para pasarle el alquiler, para pasarle lo del colegio, estoy haciendo un juicio, estoy haciendo un juicio, soy yo, no es que me lo están haciendo a mí, entende, yo estoy luchando para pasarle los alimentos a mi hijo. Facundo, Facundo, podés hacerlo. ¿Por qué no se comunica tu abogada con el doctor Chipola y llega en un acuerdo? Porque si tenés tantas ganas de pagar los alimentos, me parece que acá no habría mucho que discutir entonces, es cuestión de que le digas a tu abogada, mirá, yo quiero pasar esto, quiero empezar a pagar la prepaga, quiero empezar a pagar estas cosas, firmemos un acuerdo. No se presenta la otra parte, por eso está todo en el juzgado, está, no se presenta la otra parte, es muy difícil llegar a un acuerdo cuando la otra parte no se presenta, ¿entendés? Hubo tres mediaciones, tres mediaciones no se presentaron. Está bien, pero en el medio hay una criatura que se enferma y que come, en el medio hay una criatura que se enferma y que come, entonces vos podés pasar, como te están explicando, porque si no parece una conversación de sordos, hablar con la justicia, esa que no se presenta la otra parte, que se ve que según vos no tiene ganas, y armás una cuenta, vas pasando y la criatura en el medio, si se enferma tiene manera de resolverlo, porque es verdad que es 50 y 50, pero en este momento lo que está haciendo de cargo 100% es la mamá. No, todo y bueno. ¿Cómo que no? ¿La criatura vive con la madre? Sí, vive con la madre, pero yo le paso cosas a mi hijo. ¿Quién pagó el jardín el año pasado? Yo. ¿Compresa la plata? ¿Qué te pasa el comprobante? No, 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 no estoy poniendo en duda, simplemente para saber y ponerle nombre a las cosas, porque si no queda todo en el aire. Imagínate que el jardín, este año yo ya pagué la inscripción y todavía no fue el chico. ¿Quién paga, por ejemplo, la casa, que imagino debe ser alquilada? ¿Quién paga las expensas, que deben ser caras? La casa, eso lo paga ella, eso sí, por eso mismo yo estoy haciendo juicio para pasarle todo lo que le responde mi hijo, no es que no le estoy por pasar yo, ¿entendés? Pero vos tenés un trabajo registrado, sos monotributista. Yo soy monotributista, yo estoy peleando para pasarle los alimentos a mi hijo. Pero ¿sabés que es difícil? ¿Me entienden? No demostrar los ingresos de un monotributista y a veces no, termina siendo muy alta la cuota alimentaria, ¿no? ¿Me entienden que yo estoy peleando para pasarle los alimentos a mi hijo? Sí, sí, ahora lo que no se entiende es que hay... Y Cipola, no es el abogado que se presenta a las mediaciones, ¿eh? Bueno, Cacipola con la cabeza todo el tiempo niega cuando vos decís eso, Facundo. Realmente acá hay un teléfono descompuesto. A ver, Facundo Ambrosioni dice que él quiere pasarle los alimentos, pero Alejandro Cipola, que es el abogado de More Real, dice que de ninguna manera que ellos se presentan... El abogado de More Real, por lo menos yo tengo entendido que otro, acá en Córdoba por lo menos otro. Él no se presentó, por lo menos que yo sé que sí, se presentó en la mediación. ¿El juicio por alimentos lo iniciaste posterior a la denuncia que ella te hizo por violencia de género? Hace de junio del año pasado que estoy con el tema de los alimentos. ¿Anterior a la denuncia por violencia? La denuncia fue hace una semana, por la misma causa que se quieren cubrir de algo que no pueden tapar el sol de la mano, que es que Morena Real robó, ¿entendés? Provoca. ¿Robó a quién? Robó. ¿Robó? Estás muy insistente con esa situación. ¿En qué te pasas, Facundo? Disculpame, Facundo, mirá, yo hasta ahora estoy guardando silencio, hay cosas que yo no las puedo bancar. La verdad, porque yo los quiero a todos, yo tengo una buena relación con vos, me parece vergonzoso que vos plantees esta situación, siendo Morena la madre de tu hijo. Yo creo que un padre se tiene que olvidar que tiene que dividir el gasto para con un hijo. El padre tiene que poner la guita y los recursos todos sin pensar si la madre tiene o no tiene, si lo dilapide o no lo dilapide. Tenés que hacerte cargo de Francesco porque sos el papá, lleva tu sangre, lleva tu sangre. Porque acá no se dirime con abogados, acá se dirime con el corazón, Facundo. Y vos sos un tipo, el tipo, desconozco este Facundo que estoy escuchando. Yo te conocí con buen corazón, yo te conocí cerca de Morena, yo te conocí cerca de Francesco. Dejate de joder, Facundo. Vos sos una persona pensante, inteligente. Ponete las pilas, olvídate de Morena si estás peleado con ella, después lo resolverás. Pero tu hijo no puede estar esperando que un abogado ponga el sello en un papel. Lo tenés que resolver vos. Morfar se morfa todos los días, ¿entendés? Educar se educa todos los días. Y si vas a buscar a tu hijo 500 veces por vez, está bien que lo hagas porque sos el padre, lleva tu sangre. Está orgulloso de tu hijo. Yo no estoy orgulloso de mi hijo. Mi hijo es lo mejor que tengo en mi vida, por eso mismo lo veo todo, casi todos los fines de semana lo tengo conmigo, lo busco durante la semana. Bueno, entonces celebralo, celebralo, Facundo. Si tenés que poner la otra mejilla, ponela nomás, aunque te duela, pero ponela. ¿Sabés por qué? Porque tu hijo cuando sea mayor de edad te lo va a agradecer eternamente. Sos el padre, sos el padre. ¿No estás de acuerdo con la mamá? Bueno, peleate con la mamá, pero no con un abogado. Pero, ¿entendés? Anda y protege a tu hijo, que vaya a la escuela, que coma, que tenga obra social, que tenga un techo, que tenga una vida. Y no que estemos viendo todos como el papá. Y la mamá se pelean públicamente en una pelea que no lleva a nada. No, que tenés razón. Yo por mi hijo no estoy peleando. Yo quiero pasarle a mi hijo todo lo que le corresponde y le doy más. Es más, hay veces que le doy hasta lo que no tenga. Lo que le corresponde y más, todo. Le tenés que dar todo, Facundo. Todo. Y si no tenés, si no tenés, si no tenés, si no tenés, vení y yo te doy guita. Yo te doy guita. Si es el tema de la guita, te la doy la guita. Es Francesco. No, Luis, mira, yo a mi hijo le doy hasta lo que no tengo. Por eso, y es eso, y está bien. Y no mandés más a tu novia, no mandés a tu pareja. ¿Entendés? Tratá de evitar el choque, tratá de evitar los roces. Mandá a tu papá, mandá a tu mamá, mandá a una hermana. No le mandes algo que puede llegar a ser irritativo. Luis, te lo hago simple. Mira, yo para la Navidad no tenía, sinceramente, no tenía un peso. Y a mi hijo no le faltó el regalo. Ahora para el cumpleaños nunca le faltó un cumpleaños. El único que le festejó el cumpleaños, mi hijo, soy yo, ¿entendés? Y yo, para llegar a festejarle un cumpleaños, disculpen la palabra, pero me rompo el culo, sinceramente, para poder festejarle el cumpleaños. Pero a mi hijo nunca le faltó un cumpleaños, nunca le faltó para comer, lo llevé al colegio siempre. Es más, ahora estoy peleando para que mi hijo fuera al colegio, ¿entendés? La preocupación mía es que mi hijo no empezó el colegio. Facundo, ¿y por qué no empezó el colegio? ¿Cuál es la razón? Y no sé. Bueno, perdón, Cardín, está la de cuatro. Sí, está bien, está la de cuatro, es verdad. No es obligatorio. Pero pará, si ella tiene pensado mudarse a Buenos Aires, es lógico que no empiece el colegio en Córdoba. A vos esta decisión ya te la comunicaron, ¿cómo te tomaste, digamos, que tu hijo pase a estar a 200 kilómetros? El colegio empezó hace un mes ya, acá en Córdoba. Sí. Ella está acá en Córdoba. El chico de este mes, el colegio podría haber. Pero vos sabés que hay una adaptación que durmé, no es tan simple, ¿no? El colegio tiene que ir, mi hijo, no puede no ir al colegio, mi hijo. Está bien, pero Facundo, todo eso, como bien decía, creo que las palabras de Ventura son las palabras más indicadas que podés escuchar hoy. Digo, la peor forma de dar una buena... No, la verdad que... Si pudieras escuchar, además de hablar del colegio, que de alguna manera responsabiliza a More nuevamente, la peor manera de estar vinculado con tu expareja, madre de tu hijo, es mandarle una causa por ladrona, ¿sí? Porque yo no veo que en el caso de ella te impida el vínculo con tu hijo. Entonces, del lado de Morena, por más monstruo que la quieras pintar, no veo una mujer que bloquee tu cercanía con tu hijo. La peor manera, creo que sí, está más allá de lo que haya ocurrido. ¿Cómo me van a prohibir de ver mi hijo? ¿Entendés? Es mi hijo, ¿entendés? ¿Qué tiene que ver? ¿Sabés cuántas madres, cuando no le pasan cuatro años la cuota alimentaria, te dicen, anda a buscar a tu hijo cuando un juez te lo decida? Ella no lo está haciendo. Por algo no lo hace, ¿entendés? Porque yo le pasé siempre a mi hijo todo. Y le he dado para lo que no tiene. El todo es una entelequia que vos te amaste, Facundo. Mirá, el año pasó, el único que le festejó el cumpleaños fui yo. Pero no son dos chichitos y tres papas fritas, Facundo. Alimentos, alimentos, es mucho más, ya te lo explicaron. Vos tenés un disco rayado que espero que en algún momento puedas verlo desde arriba, como de los laberintos se sale desde arriba. O sea, vinculate bien con Morena. Poné a los abogados a laburar, Chipola está dispuesto a eso. Y al tuyo también, no a litigar, no a tratarla de chorra a la madre de tu hijo. ¿Qué te pensás? ¿Que esa va a ser buena manera? Allanan la casa con la criatura adentro. Digo, uno también tiene que analizar, Paco. Y cuidar la emoción del hijo. No, eso ya pasó un límite. Yo la verdad que a Morena le he cubrido tantas cosas, sinceramente. Pero decís, pasó un límite y no aclaran la causa, no decís qué robó, qué no robó. No decís. ¿Cómo? ¿Qué te sacó? Un celular del mostrador, no decís cuál fue el robo ni la cuantía. Ya la taché con ese título. Es que sinceramente no quiero hacerlo más grave, ¿entendés? Es más, yo no quería que saliera nada. Pero bueno, lamentablemente... Pero sos un intrigante en este punto, no te ofendas, perdón. Sos un intrigante por si vos decís, che, me robó todo el local, vino con una... Eso suena es cosa. Ahora, si una mujer cree que le debes 16.500 dólares y te saca un celular nuevo del mostrador, es calentura. Son cosas distintas. Vos la estás tachando de delincuente. ¿Se entiende? Sí, es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado. Miento no dijo... Es lo que ha pasado. A ver, Facundo, te escuchamos, dale. Sinceramente yo no quería que se haga público esto, la madre de mi hijo. Es más, esto pasó hace rato. Hay una amenaza, que mi hijo le iba a pasar una cosa grave. Es mucho más grave que no es lo que ustedes están viendo. ¿Pero qué es lo que no querías que se sepa? ¿Que la denunciaste y que la iban a allanar? Era imposible, o sea... No, hay una amenaza que es muy grave. Quería pasar algo con mi hijo, ¿entendés? Está bien, pero vos estás diciendo que vos no querías que se sepa esto, que trascienda. Si vos la denunciaste de chorra y le mandan un allanamiento a la casa, es natural que se sepa. Sobre todo si encima en el allanamiento no encuentran nada, también es como medio... No es el primer allanamiento que tiene Morena. Bueno, nos enteramos de este, Facundo. El otro no lo supimos. La verdad que no es la primera vez, y yo ya llegué a un límite, la verdad no quiero... Es la madre de mi hijo, nunca hice nada en contra de la madre de mi hijo, me he hecho cargo de cosas... ¿Por qué la denunciarla y mandarle algún allanamiento es algo en contra de la madre de tu hijo? Sí, es que ya pasó el límite, el vaso estaba lleno. Y vos estás enojado porque Morena no lo lleva al colegio... Se rebalzó el vaso, yo no tengo más paciencia. Perdón, pero vos la estás enojado diciéndole a Morena que no la manda al colegio y vos no le pasás alimento. Entonces digo, es un disco rayado de algo que no tiene sentido. Y en el medio, en el medio hay una criatura de cuatro años que está como una pelota de ping-pong de un lado para otro. No, mi hijo no es una pelota de ping-pong, disculpa. ¿Cómo se agarra? La madre se hace cargo todos los días. Siempre salí corriendo por mi hijo, siempre salí corriendo. Una vez hubo un allanamiento de la gente Morena, yo estaba en Río Ceballos. De Río Ceballos me fui a Carlos Pá en 30 minutos. Para sacar a mi hijo de ahí. Imagínate lo que hago por mi hijo. Y hay un montón de cosas más, ¿entienden? Pero yo te entiendo que te golpeas el piso y que sientas que sos un súper papá. No necesitas muchos kilómetros. Pero tenés que, entiendo todo, pero acá lo plasmado es, no hay una cuota de alimentos, no le paga la obra social, la casa la paga la madre, o sea, paga todo el 100% la madre. Debes, corresponde como derecho de tu hijo, pagar el 50%. Y por más que vos digas que no se presenta la conciliación, podés hablar con la justicia, armar una cuenta, depositar y después la justicia verá. Pero no es un pretexto, porque en el medio Lene se enferma, va a tener que ir al colegio a comer, digo, no es pretexto. Facundo, te escuchamos. Es por eso mismo que estoy haciendo un juicio para hacerle lo que le corresponde y le paso más a mi hijo, ¿entendés? Ahora le estoy pasando así al tuntún. Sí. Y yo quiero fijar, los días de visita, quiero fijar la cuota de alimentación, quiero... Facundo, Facundo. Facundo. Vamos a dar un ejemplo, la cuota alimentaria dice que tiene que ser 10 pesos, yo a mi hijo le voy a pasar 50 pesos. Pero al hijo no se le pasa el tuntún, no te digas que te pasa el tuntún, que es lo que tengo en el momento. Yo te entiendo lo que querés decir, pero lo expresás de una manera muy especial. Y es que la criatura come, se enferma, vive, no es el tuntún, hoy tengo, no tengo, vos podés tener o no tener, pero el chico sigue viviendo. Ya mira todos los días, ya no, un ratito, sí, otro ratito, no. Ya, no, disculpa, entendí lo mal o me parece mal. Yo le paso a mi hijo, mi hijo se enferma y por más que yo lo tenga, él tiene su remedio. Por más que, a mi hijo nunca le faltó nada. Sí, porque hay una madre que está todos los días con él. De mi parte, de mi parte y de la parte de ella no le faltó nada a mi hijo. Sí. Facundo, ¿vos vas a ir por la tenencia de tu hijo? ¿Vos le querés sacar el hijo a Amor Real? Sí. ¿Vos querés eso, no? Yo voy por la tenencia, sí. ¿Vos querés eso? La tenencia de mi hijo está, la verdad que está en un ambiente muy malo y lo quiero sacar, quiero cuidarlo. Mi hijo se lo pasa con una niñera, 24 horas con una niñera. Mi hijo duerme con una niñera. ¿Y en qué te basás? ¿Pero de dónde sacás esa información, Facundo? Y yo lo llamo al teléfono de una niñera. ¿Cómo? Vos decís que, entonces, ¿querés quedarte con la tenencia completa de tu hijo y quitárselo a More? Porque cada vez que lo llamás, atiende a una niñera. Quitárselo, no, no, porque él es la madre y va a ser la madre siempre, ¿eh? ¿Y entonces qué acabas de decir? Yo quiero que mi hijo tenga la mejor vida, que vaya al colegio, como correo, que se alimente bien, que no coma, por ejemplo, que no tome coca todo el día. Él tiene cuatro años y toma coca todo el día. En mi casa no sabe lo que es la coca en mi casa. Pero no entendí, yo, Facundo, yo te pregunté, ¿vos querés tener la tenencia de tu hijo? Y me dijiste, sí, quiero eso. Sí, sí, quiero, obvio. ¿Querés eso? Pero eso sería también un golpe debajo del cinturón a Morena Real, a la madre de tu hijo. Es que mi hijo, la verdad es que pasa muchísimas cosas. Yo, la verdad, no puedo contar todo, pero pasa muchísimas cosas. Por ejemplo, se ha quedado en Buenos Aires y encerró en un hotel tres días, en la madre en Uruguay. Sí, a ver. Quiero dar dos informaciones importantes. Encerró en un hotel tres días con una niñera. Bueno, pudo haber sido algo eventual. La violación, hay muchísimas, hay muchísimas cosas. Sí, no, 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 estás diciendo esa frase a cada rato, Facundo. Por eso digo, hablemos claro. Decís, hay muchas cosas, no se puede tapar el sol con la mano, digamos. ¿Qué es lo que querés decir? Es el momento de decirlo. No, no, yo no puedo decir porque ahí estoy con mi abogado y no. Es más, mi hija no me va a salir a hablar, yo salí a hablar porque la verdad quiero acabar las cosas, pero hay un montón de cosas que no puedo decir sinceramente. Sí, no, no, nos dejás conmigo. Y más de una otra cosa. A ver, una pregunta de Diego. Después tengo dos informaciones que las tengo que reflejar con Facundo, pero es importante esto que está diciendo del tema de la tenencia, que va a ir por la tenencia. Y la pregunta es, Facundo, si vos ya te había comunicado Morena que, o alguna persona cercana a ella, que tiene planeado venirse a Buenos Aires. porque, digo, si vos estás pensando en la tenencia, ni siquiera vas a tener momentáneamente el acceso directo a tu hijo, salvo que vengas a Buenos Aires. Yo a mi hijo, sinceramente, se va a vivir Chaco y a mi hijo lo voy a seguir a Chaco, ¿entendés? Mi hijo, y por mi hijo doy todo, sinceramente, a mi hijo lo tengo, tiene siete días y lo tengo ocho, ¿entendés? ¿Pero estás de acuerdo con esta decisión? No, la verdad que no, imagínate que si acá mi hijo está solo, se queda en una casa con una niñera, que acá lo cuida mi mamá, lo cuida mi hermana, lo cuida mi abuela, lo cuida muchísimas personas, lo cuido yo, lo cuida mi novia, todo el mundo acá en Fran tiene muchísima contención familiar. Acá lo tiene. Dos cosas, primero se clarifica un poco tu respuesta, porque primero decís que no le querés hacer mal a Morena y ahora hablás de querer tener la tenencia plena de tu hijo. Obviamente son contradictorias, pero por otro lado, es muy difícil que un juez le otorgue la tenencia a un padre cuando un niño es tan chiquitito, porque, salvo que haya una razón de incapacidad, porque se presupone, por razones más que nada, primero biológico-afectivas, que un nene tan chiquitito tiene que estar con la madre, luego compartir días con el padre, o visitas plenas, si querés, pero no darle la tenencia plena. Tenés que demostrar la incapacidad de Morena. Sé que es muy, muy, muy difícil, la verdad, pero por mi hijo, tío, la verdad, doy esta la vida, doy esta la vida por mi hijo, así que es muy difícil, obvio, es muy difícil. Por más que, por ejemplo, yo tenga la tenencia, yo nunca voy a dejarse la madre. La madre lo hace siempre, es la madre, y lo hace la madre toda la vida. Facundo, te hago la última pregunta, te hago la última pregunta y te libero. Facundo, Facundo, vos tenés pruebas para presentar, para convencer a un juez, de que la tenencia la tenés que tener vos? Está todo presentado en la justicia ya. Sí, solamente, solamente contestame lo que te estoy preguntando. ¿Vos tenés pruebas para convencer a un juez, de que la tenencia de tu hijo la tenés que tener vos? Sí. ¿Y ya las presentaste? Está todo presentado en el juez. ¿More sabe esto, o se está enterando a través de esta noticia, de esta conversación que estamos teniendo? Y no debe saber si nunca se presentó en la mediación. Ok. Se está enterando, se está enterando por esta nota de, realmente algo muy, muy delicado. Facundo, seguiríamos conversando con vos, el tiempo se nos terminó, igual te agradecemos esta charla que hemos tenido. Gracias.